Y la verdad que vale la pena para charlar un poquito porque se va a presentar José Simón, quien es músico y tiene en su haber cinco discos y un extenso recorrido como artista y productor, siendo como él mismo se considera un representante de la cultura de Humahuacá. José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa y Rodrigo Martel, te saludamos. ¿Todo bien? Hola Germán, hola Rodrigo, ¿todo bien? Un gustazo escucharlos y poder saludarlos. Estoy caminando por las callecitas de acá de San Telmo, así que imaginate que estoy conectado con ustedes de manera maravillosa. Qué grande, ¿eh? Bueno, andás por, nada más y nada menos que por uno de los lugares más pintorescos y emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y te vas a hacer una escapadita a la ciudad de La Plata este viernes. Contanos cómo estás viviendo esto y con qué expectativas, ¿no? Sí, bueno, muy contento porque la verdad que siempre que he ido a La Plata he ido a la capital, a la ciudad de Buenos Aires. Me tocaba ir a la Salamanca o en algunas ocasiones a otros lugares donde se organizaban peñas y, bueno, me tocaba cantar en esos lugares. Y hoy poder ir a Tolosa es la verdad que una alegría porque hay un montón de amigos de Tolosa que van a estar este viernes acompañándonos y, bueno, el abrazo, el reencuentro con los amigos siempre es maravilloso. Conocí a Sebastián que fue quien me hizo todo el contacto para poder organizar esta fecha allá en Jujuy, en Humahuaca, en mi tierra natal. Toco todos los jueves en una peña, bueno, él andaba de vacaciones, nos conocemos ahí y surgió esta ida y vuelta, ¿no? De poder juntarnos para hacer este espectáculo este próximo viernes y llegar a la ciudad de La Plata una vez más, pero con una alegría muy enorme porque conozco la escuela. Yo viví en La Plata hace algunos años, viví ahí en 7 y 69 y me tocó ir hasta la escuela de música y conocer y también tomar varios talleres libres que se dieron y en uno de ellos estaba el Coyita Mercado que es un representante importantísimo para la cultura jujeña, ¿no? Y nos contó muchísimas cosas que todavía no sabíamos los jujeños. Juan, Juan, José, 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 sí, sí, por eso, hoy ando con los nombres, le dije a mi compañero Ramiro y a Rodrigo, mirá, así imagínate cuando. Me imagino que vas a hacer un repaso, ¿no? De lo mejor de cada uno de estos cinco discos en el repertorio que vas a estar presentando ¿o cuál es la idea? Bueno, tiene toda precisamente la idea de un repaso de esa discografía y también al mismo tiempo mostrarle canciones nuevas, ¿no? Que se han compuesto en este último tiempo y que son muchas de ellas de mi autoría. En un principio yo empecé a ser solamente como un intérprete y con los años fui aprendiendo a componer también mis propias canciones y en esa construcción hay un par de canciones que han tenido una muy buena aceptación y bueno, entonces siempre tenemos algunas canciones nuevas como para mostrarlas y ponerlas en consideración también de la gente. ¿Considerás al público de La Plata, no sé si especialista en la palabra, pero que tiene un oído musical muy particular o aquella persona que te vaya a ver a vos tiene que tener un oído bastante particular? Digo, porque la música por ahí o la rama de la música a la cual vos te dedicás tiene mucho arraigo en la zona norte del país, pero aquí en la ciudad o en lo que es el ámbito del AMBA salvo aquellos que son residentes, ¿no? De aquellos lados, después es como que están en un segmento muy especial, ¿no? Sí, 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 al mismo tiempo, mirá, mis primeros discos los grabé en La Plata, ¿no? Mira Tanto Bastonera de Humahuaca como en Gualichau, que fueron los dos primeros discos, los grabé ahí en la ciudad de Las Diagonales en los estudios de B&M, que antes existían en La Diagonal, me parece que era en Diagonal 11 y bueno, el caso es que surgió porque yo tocaba en La Salamanca y tocaba y la gente me pedía un disco y yo no tenía disco cuando llegué entonces es como que yo estoy muy agradecido al público de La Plata y lo considero un público hermoso, siempre he valorado mucho la escucha, ¿no? como te prestan el oído para disfrutar de la propuesta que uno le lleva yo he tenido la suerte de trabajar muchos años en La Salamanca y de ver muchísimos artistas y de ver el respeto del público de La Plata hacia cada uno de esos artistas, ¿no? sonaba la guitarra en el escenario y no volaba más una mosca salvo los jueves, que eran los bailables, digamos, los jueves parecían más peña que era como un carnaval pero después el resto de los días era realmente escuchar artistas, no sé, de la talla de Melania Pérez Alfredo Ábalos, el grupo Marcama, Jaime Torres bueno, infinitos artistas de primera línea del folclore argentino los escuchábamos en ese escenario y yo me he criado, digamos, los primeros años musicales han sido con ese público, ¿no? entonces considero que el público de La Plata es muy especial y sabe disfrutar, digamos, de la propuesta que uno tiene para ofrecer, ¿no? te iba a preguntar sobre si, al vos presentarte como un representante de la cultura de Humahuaca digo, sabés que es un segmento, no sé si muy acotado, pero que no tiene la masividad de otros estilos, ¿no? dentro de la música pero aún así la defendiste a rajatabla, levantás esa bandera digo, ¿nunca tuviste inquietud de hacer otra cosa? sí, sí, de hecho hice otras cosas, solamente que obviamente mi fuerte, digamos, donde yo me concentré fue precisamente en encontrar, viste, esto que vos decís, ¿no? que es un espacio que es acotado, que es pequeño y que no hay muchos representantes de esto, entonces cuando empezamos a formar al artista con Luis Salamanca que fue mi director artístico del primer disco enfocamos a Jujuy, viste, pero porque también era lo que más cómodo o lo que más genuino tenía yo para ofrecer también, ¿no? que era toda la crianza que he tenido con esa música y todos también los contactos y los amigos musiqueros venían de la música andina y de la música quebradeña llámese Ricardo Vilca, por ejemplo uno ve, hoy por hoy, Ricardo Vilca es uno de los artistas humahuaqueños con mayor trascendencia porque lo grabó Ricardo Vilca, lo grabó divididos, ¿no? grabó una canción de Ricardo Vilca, que es guanuqueando y a partir de ese momento se empezó a escuchar Ricardo Vilca pero antes de eso no era muy escuchado Ricardo en nuestra provincia tampoco, ¿no? entonces son como caminos difíciles pero creo que hay un público también que tiene esa búsqueda de poder escuchar canciones con testimonio o que buscan también la historia de la canción por detrás, ¿no? que es lo que uno tiene para ofrecerle a la gente hay mucha gente que elige el norte como lugar de vacaciones Humahuaca, Tilcara, La Quiaca, Purmamarca y ahí nos vamos conociendo también entonces cuando venimos para acá ellos al ir a verte quieren sentirse nuevamente en la quebrada, ¿viste? entonces a través de las canciones uno trata de que ellos vayan imaginariamente a nuestra tierra y bueno, todo eso te va llevando a fortalecer y a no preocuparte tanto por la búsqueda del éxito descontrolado, digamos sino el hecho de poder compartir lo que uno tiene como música y lo que lleva adentro del corazón y de la sangre lo que uno puede transmitir, digamos ¿Cuál es la idea de un recital de cuánto más o menos? ¿Una presentación de qué tiempo? ¿Cuántos temas tenés pensado? Bueno, vos sabés que generalmente tengo un repertorio bastante amplio, ¿viste? y lo vamos manejando dependiendo de la sensación que vaya pasando con la gente Ah, mirá que bien Tampoco queremos ni saturarlos ni tampoco dejarlos con ganas, ¿no? entonces vamos viendo pero generalmente puede llegar a durar una hora y media y estirarse un poco más también es un viaje imaginario muy lindo a través de las canciones entonces se torna atrapante y no llegás a aburrirte nunca cambiamos el paisaje a cada rato Sí, 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 es cierto bueno, eso es bueno, ¿no? digo, como artista el clima te va un poco llevando si lo hacés más largo o más corto, ¿no? Sí, bueno, igual hay como una cantidad de canciones que uno siempre quiere mostrar el hecho de tener, vos decías cinco discos bueno, en realidad tengo seis discos y está por salir uno más ahora en noviembre que grabamos el año pasado en vivo en La Trastienda acá en Buenos Aires y está a punto de salir que sale el 23, ¿viste? ese será el séptimo disco de los seis anteriores imagínate que son un montón de canciones, ¿viste? y hay mucha gente que te pide por ahí justo la que no tenés preparada, ¿no? Sí pero bueno, siempre intentamos resolverla y poder brindarle a la gente lo que quieren escuchar porque también ese ida y vuelta que se genera con la gente y la energía que se genera con la gente tiene que ver con esa comunidad y ese acuerdo, ¿no? de decir, bueno no sé, hay gente que me pide eternamente tacita de plata y bueno, es una canción que no que yo sé que no la puedo dejar fuera, ¿viste? de los repertórios No hay chance, ¿no? que, viste, a veces te pasa eso de por ahí algunos temas que no digo que ya te vienen cansando o que ya no te gusta tocarlo tanto porque por ahí te saturó aunque pueda ser un exitazo porque te puede pasar qué sé yo no sé se me viene a la mente lo primero yo soy fan de de Soda Stereo digo si a Gustavo Cerati le hubiesen pedido en cada recital de música ligera no era necesario porque él sabe pero debe ser en algún momento hasta se debe haber cansado de tocar de música ligera, ¿no? Sí, bueno yo tengo varias canciones que es como que no las puedo desprender del repertorio, ¿viste? y cuando aparece una nueva y la querés incluir tenés que sacar alguna digamos y muchas veces cuesta digamos empezar a sacar canciones y también al mismo tiempo que la gente reconozca una nueva y la sienta y la incorpore y la haga parte de de su sentir también, ¿no? Entonces no es no es tan fácil dejarlo las canciones que te han marcado digamos, ¿no? que te han dado identidad a mí me pasa con La Cita de Plata me pasa con El Verde Romero me pasa con uno de los taquiraris clásicos que canto, ¿no? que que son canciones que no puedo dejar de cantarlas o sea que por más que quiera sacarlas del repertorio la gente me la pide ¿no? cuando ya les digo bueno, muchas gracias buenas noches empiezan a tirarme los nombres de las canciones que no canté, ¿viste? Bueno la verdad que fue un placer charlar con vos José ojalá que te vaya a barro que la pases muy bien vas a estar en un lugar ¿es la primera vez que tocas ahí o no? en el Café Bonmarzo Sí, es la primera vez que voy a tocar en el Café Bonmarzo conozco como te decía la escuela y la conocí hace muchos años cuando viví allá y siempre he tenido como un sueño de poder compartir lo que hago ¿no? en el espacio así que bueno surgió la posibilidad y ahí vamos a estar cantando y brindando lo mejor de de mí digamos para toda toda la gente que se desita Te mando un abrazo José la seguimos en otro momento Muchísimas gracias Germán te agradezco mucho por el contacto a vos, a Rodrigo te mando un abrazo grande e invito a toda la gente que pueda acercarse este viernes 3 en Café Bonmarzo ahí en Tolosa en la Escuela de Música Giraldo Giraldi vamos a estar presentando canciones del norte argentino ¿no? un viaje imaginario por la provincia de Jocu Muy bien muy bien muy bien vendido abrazo grande muchas gracias te mando un abrazo grande chau hasta luego José Simón en los micrófonos de Condos de Azúcar aquí en Radio Capital como lo dijo él ¿no? un viaje imaginario hacia la música y la cultura jujeña ¿no? ¿no?